¿Cómo están cracks? Bienvenidos a Tecnobit. Como ustedes saben, actualmente un router se ha vuelto una herramienta mega esencial e importante en cualquier casa u oficina. Creo que ya es muy difícil imaginar este mundo con redes alámbricas únicamente y sin Wi-Fi, por así decirlo, porque realmente se ha vuelto vital y mega importante. Aquí en mi casa u oficina tengo dos tipos de redes. Una que la tengo con dos tipos de routers. Por un lado, que es la que utilizo generalmente en mi día a día para estar trabajando, para ver películas, streaming o cualquier otra cosa. Pero para jugar utilizo únicamente este router porque es especial y perfecto para eso. Es un router Asus Gamer que está trabajado perfectamente y te da funciones que son mega importantes, mega cool y pues creo que es una propuesta bastante interesante. Y les voy a contar más detalles próximamente porque sí sé que se viene muchísimo de declarar. De hecho, veo acá en mi guía y hay un montón de cosas que tenemos que decir. Así que comencemos con 5 razones para las que debes tener este router próximamente en tu casa. Generalmente cuando vemos un router no tiene un diseño muy interesante, se ven aburridos. Tú lo ves y está ahí, ah, cool, existe, sabes que es un router, no pasa más. Pero este sí se lleva miradas. De hecho, tengo la firme creencia que si el Estela de la Muerte realmente existiera, este estaría ahí. De hecho, sería el router oficial de Darth Vader porque está muy, muy pintudo. Se ve súper bueno. No sé si les da la impresión, pero parece una nave de Star Wars. Me pareciera que fue un diseño hecho por ahí. Pero es un router gamer que está mega, mega pintudo. Como todo gamer requiere, obviamente es RGB. Puedes configurar todo desde tu smartphone o desde tu PC. De hecho, se configura igual que un teclado o un mouse y puedes ajustar para que quede perfectamente como tú necesitas. De igual manera, si no quieres complicar, tendrá una configuración, otra flojera o simplemente no quieres hacerlo. Acá en la parte del medio tiene un botón donde se puedes cambiar los modos de iluminación. Para que no perfecto como esté tu estilo, que esté cambiando, se vea realmente pintudo. Sin duda, este en diseño se lleva todas las miradas. Hablemos de la conectividad alámbrica. Quizás eso es un poco obvio hablando de un router, pero hay muchas cosas que tenemos que mencionarlas. Como corresponde, tiene un puerto de entrada One y tiene cuatro puertos LAN para que puedas utilizar conexiones alámbricas. Aunque aquí hay una pequeña sorpresa. El puerto LAN 1 es un puerto gamer. Si conectas tu consola o PC en este puerto, disfrutarás de una mejor conectividad, de mayor velocidad y estabilidad sobre todo. Y lo mejor de todo es que el router hace todo eso automáticamente. Y es como que detecta que te pusiste en el puerto LAN 1, que es el gamer, y va a optimizar toda tu red para que funcione perfectamente, no tengas lag, no tengas retrasos y sea perfecta tu experiencia jugando. Si por alguna razón tú eres un usuario PRO que quiere realmente acceder a toda la configuración, obviamente lo puedes hacer. Y es desde la app móvil o desde el navegador para que puedas ajustar realmente todo a tu gusto. Otro punto muy importante es que en la parte posterior tiene un puerto USB 3.0. Sinceramente nunca lo he utilizado y de hecho ingenuamente pensaba que era para actualizar o alguna cosa así. Pero ya he averiguado, de hecho justamente les puedo comentar para qué sirve. Y es para que tú puedas crear otro tipo de redes para cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, conectar un disco duro ahí para que tengas un servidor en red y lo puedas utilizar. Para conectar cámaras IP, impresoras en red o cualquier cosa que tú necesites. Así que si vas a utilizarlo, propuesta mega interesante. Y por último tiene un botón WPS para que tú puedas presionarlo y conectar cualquier dispositivo fácilmente. Hablemos de la parte inalámbrica. Creo que todos los usuarios relacionamos y pensamos totalmente en router red Wi-Fi. Creo que es lo común y de hecho estás en lo correcto porque es el uso que la gran parte de los usuarios les damos. Pero tienen más funciones. De igual manera en la parte inalámbrica te va a sorprender. Utiliza el nuevo estándar Wi-Fi 6 que te ayudará literalmente en todo. Menor latencia, más velocidad y mayor cobertura. También tiene la opción de crear dos redes. Uno de 2.4 GHz y otro de 5 GHz. O como yo hago que tengo una única red que ya abarca todas estas frecuencias. Y automáticamente tu dispositivo va a elegir a cuál se conecta. Si quiere ir a la 2.4 o 5 GHz en base a la saturación, varios factores. Y creo que es la ideal especialmente si utilizas dispositivos modernos. Otro punto destacable es que tiene QoS adaptativo. Es decir, se puede ajustar al tipo de uso que tú le des. Ya sea streaming, navegación, trabajo o juegos. Ya automáticamente va a elegir el dispositivo. De igual manera, desde ajuste tú puedes priorizar todo esto para que quede perfecto y está ajustado al uso que tú le das. Y por último, pues te menciono una función que me sorprendió de este router. Aunque no la he probado, sé que se puede hacer. Puedes crear redes mesh, es decir, redes de enjambre. Si tú tienes una casa grande, es una oficina o cualquier otro lugar. Si conectas este router y otros similares de ASUS. Puedes crear una mega red que va a estar interconectada entre ella. Y no te va a fallar absolutamente en nada. Yo sé que es para usuarios un poquito más avanzados o que tienen casas re grandes. Pero creo que si vas a utilizar eso, anda por esta opción. Otro punto interesante es que tiene la opción de crear una red de invitados. Una subred, se podría decir. Para que la gente se pueda conectar directamente a esta. Si tú tienes invitados o cualquier persona que va a ir a tu casa o oficina. No accedan a toda tu red y simplemente estén limitados hasta ciertas cosas. Tú puedes delimitar accesos a algunas páginas o algún parámetro que tú quieras. Puedes limitar velocidad para que no estén tragando todo tu ancho de banda. Porque a veces es feo, ¿no? Que alguien llega a un invitado, se comienza a actualizar todo. Te comienza a chupar todo tu internet. Y pues ahí es un poco feo. Si tú estás trabajando, utilizando algo, pues se comienza a lentear. Si tú creas una red de invitados, te limitas todo eso. Y esto no te va a pasar. Como te vengo diciendo desde un principio. Esto es un router gamer. Tú dirás, pero que tiene especiales un router. Nada más. No va a ser nada del otro mundo. No es que va a crear algo mejor. Pues te cuento que sí. En la parte alámbrica, como te dije anteriormente. Si tú conectas tu computadora al puerto LAN 1. Va a optimizar todo el tráfico que vaya por ese cable. Para que sea lo mejor, más rápido posible. Fluido y con menor latencia posible. Para que tú puedas jugar. No estés perdiendo una ventaja competitiva. Que es un poco malo por ese lado. Y por otro lado, si tú eres un usuario que estás jugando inalámbricamente. Aquí es donde tienes ese punto que me sorprendió un montón. Es que tú puedes activar desde la app el modo gamer móvil. Y va a priorizar todo el tráfico. Para que sea lo más rápido posible. Minimizar latencia y todo eso. Para que esté perfecto. Así que creo que si tú eres inalámbrico o inalámbrico. Te va a ayudar mucho en el apartado gamer. Y tampoco vamos a olvidar la parte RGB. Que también es un punto mega importante. Si tú tienes un setup y tienes más productos de Asus. Quieres estar ajustando todo para que 5.0 se vea bonito. Acá puedes utilizar esto para que quede perfecto. Y finalmente hablemos de la gestión. Quizás debería haber hablado de esto en el principio. Pero no importa. Lo hablo ahora porque me parece mega importante. Y quizás si estás viendo este video. Es porque estás considerando en comprarlo. O próximamente lo vas a tener. En tu caso quieres aprender algún truco. Alguna cosa por ahí. De igual manera en gestión me sorprendió un montón. Tiene una app móvil. Es donde puedes hacer literalmente todo. Y puedes ajustar todos los parámetros. Creo que es muy común. Bueno es que creo. Estoy seguro. En cualquier router puedes acceder a opciones. Un poco más avanzadas. Si estás desde el navegador. Pones el IP. Y puedes ver más detalles. Pero primera vez que veo que desde una aplicación móvil. Puedes controlar absolutamente todo. Puedes optimizar el tráfico. Crear redes de invitados. Eliminar añadir dispositivos. Puedes hacer realmente de todo. Simplemente desde una app móvil. Entonces me encanta el trabajo que ha hecho Asus. Ah y aquí también está esa opción de activar el modo gamer. Para que optimice el tráfico. Para que tú estés jugando desde tu smartphone. O sea. Esta app puede hacer absolutamente todo. Y obviamente disponible para Android y para iOS. Como viste. Esas son las 5 razones por las que podrías. Y deberías considerar este router. Para que esté próximamente en tu casa. Si por alguna razón tú dices. No es suficiente para mí. Quizás hay cosas extras. O algo que no he mencionado. Pues puede pasar. Pues déjale en comentarios tu pregunta. O escribí en Instagram. Que voy a estar más que feliz de ayudarte. Con cualquier duda o pregunta que tú sepas. Ya la verdad es que conozco muy bien este router. Estoy muy contento. Mega recomendado. Y si quieres saber algo. Pues te puedo ayudar con algún truquito. O alguna cosa que quieras saber. Y bueno. Si te gustó este video. No olvides darle me gusta. Suscríbete. Ya sabes todo lo que tienes que hacer. Para que puedas seguir creciendo. Y hacer más contenido de este estilo. Espero que te encuentres muy bien. Este es sanito. Y obviamente que ya tengas 5G. Acá te que está tu 5G. Chao, chao.